El pueblo de Esternatía aún conserva la antigua estructura urbana que se consolidó al comienzo de la era moderna. Desde la época de los Angevines, la ciudad estaba protegida por un muro defensivo, mientras que el castillo de la Guarnición fue reconstruido por la familia Orsini del Balzo, en el tiempo del condado de Soleto. La reconstrucción del circuito de muros data del siglo XVI por el arquitecto militar evangelista Menga. En el pasado había tres puertas, llamadas Porta de Leche, Porta Est y Porta Filía. Hoy en día, la estructura de Porta Filía, del griego amor y amistad, también es evidente. Por esta razón, también se la conoce como Porta de la Pache. El centro histórico de Esternatía se encuentra alrededor del frente de la Iglesia del Pueblo, dedicado a Nuestra Señora de la Asunción. El edificio fue construido en el siglo XVIII sobre los restos de la parroquia anterior. Imponente en sus formas monumentales, como para la mayoría de las iglesias matrices del siglo XVIII en Salente, la estructura se caracteriza por la presencia del majestuoso campanario, construido por el famoso arquitecto Adriano Preite, de Cupertino. La arquitectura tridentina se manifiesta en el plano de la Cruz Latina y en el interior sobresalen los altares laterales, decorados según las costumbres formales de Rococó. La devoción cernatese se recoge en la máquina del altar dedicada a San Jorge, patrón de la ciudad. La devoción al santo caballero se siente profundamente en todo el territorio de la Grechía Salentina y en toda la región de Otranto. Dignas de mención son las decoraciones al templo que adornan el techo, construidas en 1864 por el pintor Gerganese, obras que recuerdan episodios bíblicos y evangélicos. El centro histórico de Esternatía conserva en sus vistas encantadoras la arquitectura tradicional, típica del Salento. Caminando por las antiguas calles, que se extienden por el centro habitado, se pueden ver varios edificios relacionados con la construcción de la tradición de los siglos XVI y XVII, de encanto increíble. En el centro de Esternatía es posible identificar otros tipos de arquitectura de la antigua Sociedad del Salento, como miñano, el tipo de balcón extendido en el territorio de la provincia de Tierra de Otranto. Los balcones fueron explotados especialmente por las mujeres, para disfrutar de la frescura en verano y para realizar en silencio las tareas tradicionales del hogar, tales como el bordado y la costura. Las de Esternatía son las formas de un salento espontáneo. Los espacios son amados y vividos por los habitantes del lugar, que cuidan mucho el importante patrimonio histórico que hace que el encantador pueblo antiguo sea único. Esternatía son las formas de un salento espontáneo. 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 Gracias.